La comunicación es el combustible que permite transmitir el conocimiento y el desarrollo de la empresa hacia los clientes internos y externos. Difundimos la información de la empresa de la manera correcta, con los contenidos apropiados y eligiendo los medios adecuados, siempre pegados a la veracidad. En Truca ayudamos a intercambiar de manera efectiva pensamientos, ideas y sentimientos para crear un buen ambiente laboral. Sabemos escuchar y transmitir abiertamente todos los acontecimientos relevantes a nuestros colaboradores y operadores, siempre dispuestos a implementar estrategias para una mejora continua. Nosotros hacemos que las cosas sucedan y en cada área de la empresa la comunicación es crucial para que funcione de manera eficiente. Los trucanianos estamos al tanto de nuevas tendencias e innovamos nuestro servicio de transporte para darle valor a los procesos de comunicación, poder alcanzar los objetivos y ser altamente competitivos. Gracias. Gracias.